Música 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 Bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale Música Música Había un rato en el que Ya estaba pensando hacerme esta vaina Del caballo, ya estaba pensándomelo pintar Y bueno, bueno bros Volvemos al modo ultra instinto, papá, Rick En modo ultra instinto, en mi gate No Rikiu, bueno bros Pues eso, que además como venimos en modo ultra instinto Y sin querer, el pensativo De Rick Le bajó el volumen al micro Y que significa Que no se me grabó nada, loco Bueno, pues ahí estoy hablando como wey, pero no se ve Pero no estoy diciendo nada Pero bueno, en pocas palabras bros Recuerden Que no haya visto el alternador directo Que he resubido Ahí explico por qué ya no voy a hacer directos en Youtube En Youtube, ojo Pero voy a seguir subiendo muchos videos al canal Así que para que no se nos pierdan Suscríbanse al canal si eres nuevo Si te gusta Clash Royale Así que bueno, bienvenido Oiga Bueno, ahorita les explico todo un desmadre Y vamos a empezar a darles bros Un vasito nuevo Con Ah, que buena defensa, loco Que buena defensa, men Gastó Gastó 6 Para hacerme ese daño Pero con tan solo 2 elixir lo defendimos, men Ok, está bien la verdad, eh Ojito Vamos a esperar un poco Ay, loco, men No, estás jodido Vamos Tornado Y vamos a empezar ganando, men Ahorita les tengo que contar Una historia también Que me pasó hace poquito Porque Yo quería traerles otras cosas nuevas Quería traerles una sorpresita Aquí al canal, unos masillos nuevos Y unas cositas nuevas Pero bueno, no se ha podido Y ahorita hablando de cosillas nuevas Recuerden que Van a volver varias series Que yo tenía en el canal Varias series que me gustaban No más que pues bueno Porque eso es del universo De la vida De la Yo qué sé, de lo que sea Ya la dejamos de subir Pero Por ejemplo La serie de 4.000 La 7.000 compas va a volver Así que Mi torre secundaria va a volver Y más cositas Pero ahorita vamos a concentrarnos En ganarle a este compa Porque no quiero que me gane La verdad, men Ok, listo O sea Quiero activar la torre del rey La verdad Quiero activar la torre del rey A como buen lugar, loco Listo, ya está Perfecto Ok, no pasa nada No pasa nada, men Porque igual ese golem Ya iba a morir Boom Perfecto No hay pedo, loco Vamos Eh, mira, soltamos Ay, wey, no soltaba la bruja Listo Se suelta la bruja ya Mátalo Boom Ay, no, pues no, wey No hay pedo Ok Vamos a entrar por aquí Recuerden que ya la torre del rey Está activada, eh Así que me puede ayudar muchísimo, loco Recuerden que Andele, wey Perfecto Ah, cabrón, ahí salió donde estaba Wey, salió, wey Qué chiles Wey, está bien, wey Mátala, por favor, baby Baby, baby, baby Te quiero, wango Baby, te quiero, wango A ver Vamos por acá Venga, perfecto Ok, conecta uno No pasa nada Vamos a esperar un poco Bro, es que se viene el lichir por tres Loco Se viene el lichir por tres Agárrense, men Agárrense Agárrense Así que yo, hombre Y este compa Me quiere tirar dos cohetes No, 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 no Díganme Vamos, no lo voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar tan fácil No, 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 no No, no, no No, no, no No Vámonos Ok, ahora sí Tengo que decirles una cosa Bueno, primero que nada Les enseño el mazo Primera cosa Me pinté el cabello Ya de modo ultra instinto Para que no se había enterado Ahora sí Ahora sí Ahora sí estamos en sintonía Ok Después En el anterior directo lo expliqué Ya no voy a estar haciendo directos en YouTube Pueden ver por qué Y toda la explicación En el último directo que hice del canal Y además Quien quiera seguirme en Twitch Porque ahí voy a estar haciendo directos Está en la descripción de este directo Síganme por allá Porque a las ocho y media de la noche Hora México Voy a estar haciendo directos prácticamente diarios Así que incluso más Más seguido que aquí en el canal Porque recuerden Últimamente ya estaba solo haciendo unos tres a la semana Y eso no es algo que yo suelo hacer Bueno, la ventaja de todo esto Es que voy a hacer directos prácticamente diarios Y además voy a tener también video prácticamente diario en el canal Ok Así que para que no se pierdan nada Suscríbanse, activan la campanita Y síganme en Twitch para no perderse nada Y bueno, bros Vamos a abrir estas cosas Después de la siguiente partida Ok Después de la siguiente partida Vamos a abrir todas las cositas que tenemos por abrir Una cosita que tengo en Whatsapp Que me pone nervioso Permítanme un segundo Bueno, ahorita van a ver un corto A ver Ok, bros Vamos a la siguiente partida Venga Estoy ready, papá Mira, me toco contra un compito Que tiene ejército de esqueleto Ate, wey Mamón Pedorrón Miren, aquí acabo de equivocarme un poquito Solté el golem donde no debía Se me fue el dedo Perdonen la vida Perdonenme Perdonenme Perdón, 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 perdón Es que igual por el lado del hecho Ya no quiero defenderlo A mí no tengo buenos recursos Para poder Hijo de tu prima, wey Esco para tu mamá Órale Órale, wey Ya Este compa, men Este compa, men Este compa A ver, muérete ya Perfecto Ojo Me queda un bat vivo ¿Qué significa, Rick? Que te queda un bat vivo Mira, le pega primero al... Ay, mamón ¡Corre! Tira el blanco No seas mamón Bueno Le pega lo bueno que primero al bat Y después al baby Por eso el baby me aguantó más A ver, tengo un pequeño problema, bro Me equivoco, ya sé que la cagué Ya no me están dando lata, wey Ya sé que la cagué ¡Ay, Rick, banco, caí! Sí La cagué, pero bueno ¡Ay, cabrón! Ahí está Y sigamos Sigamos Ok, sigamos, ¿ok? A darle Eh, valeu Ah, vamos a ver Vamos a ver Vale, vale, compita Mira, tengo un pequeño problema, bro O sea, ahora que recuerdo Tiene globo Y me puede molestar un poco Me va a atacar por el lado Ah, que tiene esa, wey A ver, lleva esa, wey Eso con torre bombardea Este, mamalón Hediondo, wey ¿Qué te crees o qué? Ni que, uuuh Mamón Wey, nomás no me saques clonación, eh, compa A ver Eh, resulta que voy a soltar esto por aquí ¡Ay, la bruja de tu mamá y de tu papá! Ya se murió Bueno, al menos un bat hizo un poquito de daño No hay problema Bueno, sí, pues sí hay problema, pues Pero, pues, al menos No me quejo Pero, pues, ni modo Vamos Vamos Mira, soltamos esto por allá Simplemente para molestarlo un poco Porque me tiene que gastar algo mal, wey Ahí me tienes que gastar algo O si no, ese bárbaro pega Tú no quieres que pegue el bárbaro, ¿verdad, compa? Pues no No creo Ustedes no creen que este wey quiera, ¿verdad? Pues nadie cree eso Pues no quiere que pegue el wey Porque si no le molesta mucho el alife Ok, mira, vamos a soltar esto por acá Ah, qué bonito Ok Lo bueno que teníamos doble loca por acá Perfectísimo No me sueltes unas flechas, wey Si no, si me enputo, wey No me sueltes flechas, wey Gracias Muy amable, señora Perfectísimo Un momento de contra Señora ¡Vamos! Gataplum Gataplum Perfecto Ok Recuerden que tiene globo, bros ¿Y qué pasa, re, que tenga globo? Pues es que tengo que tener cuidado Porque si no me Me Bien sabroso Y no quiero que Así que sigamos Y... Voy a esperarme, wey Voy a esperarme Ya no me espero Yo voy a la guerra, mijo Ay, qué baboso, no, wey ¡Ándale, indio! Es que el golem lo soltó una casilla arriba, wey Fue por eso Mira, ese golem con esa vie que tiene, wey Va a llegar muy lejos, eh Va a hacer muchísimo daño, logo Ese golem con esa vie que tiene Va a hacer demasiado daño, men Por eso lo... Por eso sí vale la pena Eh... Salvarlo Es un daño exageradísimo, wey Mira, en lo que mis tropas matan esto Quiero que el derrón eléctrico Detenga lo suficiente Para poder Después apoyarlo Y matar al globo Por favor, por favor No, ni más, no Están lentos ¡Muévanlas! ¡Uh! Para eso les pago Bueno, no les pago, pues Pero se imaginan que les pago Estaba aquí como si les pagara ¡Ay! A ver, díganme en los comentarios Ok, estoy red Me lo contraron Quay 1 Muy bien Ah, y les he dicho De comentar una cosa ¿Saben? Yo pienso que va a subir El nivel Del... Yo soy Rick ¿Y qué significa Rick? Que pueden verme más arriba En final de temporada Y esas cosas, men Así que Para que no se lo pierdan Recuerden Ah, incluso los finales de temporada Los voy a estar haciendo ya en Twitch, ok Para que me sigan por Twitch Igual los voy a estar recordando Cuando sea final de temporada Pero, pues, si no Si quieren perder directos Pues síganme en Twitch Está aquí en la descripción, papá Vamos a darle Me tengo que encontrar Este compita Que lleva globo Lleva globo con boloncha, men Ok, globo, boloncha Y baby dragon No pasa nada, loco Mira Vamos a soltarle aquí el golem Está bien No hay problema Soltamos el golem Tengo que sacar la ventaja En elixir, güey No sé cómo Pero tengo que tener más elixir, ¿no? Mírate Ay, nomás tengo una gota, güey No seas mamón Bueno, no hay pedo, pues Vamos a darle, pues Es que solo tengo una gota, güey Me soltó el infernal Pero, ¿saben una cosa? Ándale, mijito Tengo este compa Oigan Es que la luz se ve muy quemada, güey No me gusta eso Mira, pégale al dragón, güey Si no se ven puto A ver, ¿dónde fue? Está entrenado A huevo A huevo Este está entrenado Y no chingadera Ay, ya vale Un chile, güey Bueno Oye, no sé el mismo más ¿Qué onda? Bien El golem conecto otra vez Lo bueno es que la loca Esta va a molestarle muchísimo, men La loca esta Si no tienes flechas Te molesta demasiado, güey Si no tienes algo para conteriarla Para matarla fácil Te molesta muchísimo, bros La verdad yo sí le recomiendo Bastante este mazo, güey En serio Pruébenlo Y usenlo Y, pues, disfrútenlo Ay, Dios de la vida Hermosa Bien Conecta donde debe ¿Qué significa? Que esa va a ser torre, bros Gracias a ese dragón eléctrico Gracias a ese dragón eléctrico Aquí activamos la torre del rey No hay problema Porque no me ha tumbado Por completo la torre, güey Oye, ¿por qué se ve tanta luz? Tan quemada, güey Qué raro Eh Aquí intento de verdad, eh Me extraña Miren cuánta luz se ve aquí Ay, güey Y no me gustan esas cosas, ¿sabes? Pero bueno Va No importa Déjenme una cosita aquí rápida A ver Ay, no queda No sirve Ahí está Así, así Ya ni modo Vamos a la guerra Ay, que aquí no hay miedo Ay, ¿saben qué está pasando, güey? Ese baby me está haciendo el sabroso lento, men Mira, no te voy a dejar matar tan fácil A mi torre, güey, ¿sabes? De verdad, compa Mira, tienes que gastarme un minero o más recursos, güey Porque si no, no la tumba, loco Mira, soltamos aquí un golem para proteger a mis dragones Súper bien Me tiene que gastar bola ¡Wow! Me gasta bola los dragones, men ¡Wow! Significa que Para matarme la torre Tienen que gastarme un minero ¡No! No me gastas un minero Porque me gastas un minero, compa Eso es todo, mijito Venga Igual ya es torre por allá Perfecto Hemos ganado la partida Súper bien ¡Qué deliciosura! Y pues eso, bros Vamos Que ganamos Muy bien Oye, le ganamos relativamente a esa base, ¿sabes? Ah, ya encontré el bug, güey Creo que ya vi cómo no se vea quemado Mira, ya no se ve quemada la luz de aquí O sea, la gente que sabe de eso, pues O sea, ya no se ve la luz quemada aquí, ¿sabes? Se ve poquita más, pero Es como que solo tengo un foco aquí, güey Por eso se ve así, ¿sabes? Me gustaría equilibrarlo, pero Es que si no tengo que recorrer la mala mesa Y me siento más apretado ¡Pero bueno! ¡Ya! ¡Ganamos! Vamos a ver este conferencia que tengo por aquí Me sale primero una legendaria Oigan, bros No sé si te despego Creo que ya se ve más bonito, ¿sabes? Creo que se ve más bonito todo de las legendarias Pero sabes una cosa, güey No me intereso tanto ya por esto como antes, güey Porque como tengo ya todas las cartas maxi... Bueno, todas las cartas no Casi todas las cartas no maxiadas Pero las legendarias ya todas están maxiadas Ven, miren esto Todas están maxiadas, güey Yo ya llevo muchísimo tiempo jugando Clash, ¿sabes? Así que, pues eso Vamos Abrimos esto Reclamamos también este Y pues nada más, bros Recuerden seguirme en Twitch Para no perderse de ningún directo Ni video Ni novedades del canal Suscríbanse Y activan la campanita Y pues nada más Con eso estén en el video Espero que les haya encantado Un enorme like Y tu suscripción se crecería Me sale co Cementerio Evoluciona, minero Espero que les haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Adiós Ya me voy A la chingada Pierro No 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 ¡Suscríbete!